Ya, ya se está grabando la clase y ahora... Muchas gracias. Ah, ya, ok, tenemos hasta las tres y media, me habían dicho hasta las tres. Entonces haremos la... Entonces el tema de hoy es anemias hemolíticas adquiridas, un tema donde va a existir el primer hemólisis. Este hemólisis es, como su nombre lo dice, es una destrucción de este glóbulo rojo en el cual valen algunas sustancias, entre ellas la hemoglobina, el plasma, la orina, y nos van a dar pautas para un diagnóstico. Entonces una de las primeras preguntas sería cuánto normalmente vive el glóbulo rojo, porque es una destrucción de este glóbulo rojo. La vida media del glóbulo rojo es de 100 a 120 días, aproximadamente cuatro meses. El envejecimiento normal de este glóbulo rojo resulta en la destrucción edad dependiente, es decir, mientras el glóbulo rojo se va haciendo mayor, se va pulviendo más duro y hay mayor destrucción. Más o menos el 1% de los glóbulos rojos se destruyen diariamente, y eso quiere decir que el 1% se va a renovar. A nivel del vaso, hay unos canales, los canales de bilro. Por ahí van a pasar los glóbulos rojos. Van a tener que estrechar su tamaño más o menos en 3, 4, algunos dicen hasta 10 veces, para poder pasar por estos canales de bilro. Entonces mientras va aumentando la edad, se van volviendo más rígidos y no pueden pasar y quedan en la parte externa o no atraviesan este canal y son pavocitados por los macrófagos. Más o menos pasan en toda su vida diaria unos 3 millones de veces. Están recorriendo constantemente. Entonces, el hemólisis ocurre cuando el glóbulo rojo es incapaz de mantener su estructura intacta durante su vida, en esta circulación, sobre todo a nivel del vaso, o por la destrucción del sistema retículo endotelial de los macrófagos, de los monocitos. Cuando existe este hemólisis, se estimula un incremento del glóbulo rojo vía secreción de la eritropoyetina por los riñones, produciendo mayor cantidad de reticlositis. Entonces, hay destrucción, los glóbulos rojos no viven como debe ser, viven en menor tiempo, de 110 a 120 días. Esta destrucción estimula un incremento de los glóbulos rojos por la eritropoyetina que es secretada por los riñones. La anemia y su severidad es determinada por el balance entre la magnitud de hemólisis y la capacidad del médula ósea de regenerarse. Se va destruyendo y la médula ósea trata de regenerar para mantener este nivel de hemoglobina en unos niveles óptimos. Entonces, a esto un poco me refería, ¿no? Entonces, los reticulocitos, esta producción de reticulocitos normalmente, los reticulocitos en sangre periférica, viven más o menos un día de su vida. Porque luego de ahí pasan a, maduran y llegan a los glóbulos rojos. Entonces, más o menos un día. Entonces, con un hematocrito normal de 45, tenemos que los glóbulos rojos, los precursores de los glóbulos rojos en la médula ósea, viven aproximadamente 3.5 días, pasan a la sangre periférica un día y se convierten en hematíes. Mientras la hemoglobina baja, los glóbulos de los reticulocitos en sangre periférica aumentan su vida media. Están mayor tiempo como reticulocitos para recién pasar al glóbulo rojo. Por lo cual, teniendo 2.5 días de vida de estos reticulocitos, vamos a encontrar mayor cantidad de reticulocitos produciéndose la reticulocitosis que se da en el caso de una anemia hemolítica por este hemólisis. Entonces, ya en la definición de anemia hemolítica, porque todo lo anterior era sobre la destrucción del glóbulo rojo en anemia hemolítica, se da por un acortamiento, una vida corta de este glóbulo rojo debido a su destrucción prematura. Por cualquier motivo se destruye, tienen una vida corta y se produce anemia. Existen numerosas causas. Vamos a tratar de ver, el tema de hoy es básicamente anemia hemolítica adquirida, existen hereditarias, pueden ser agudos o crónicos, y pueden ser leves a potencialmente mortales. Entonces, dentro de las causas, según su herencia, cénidas o adquiridas, el tema que nos lleva ahora es una anemia hemolítica adquirida, pero este es como un preámbulo para saber todas las causas o todos los mecanismos que hay. Puede ser corpuscular o extracorpuscular. Corpuscular es del propio glóbulo rojo que hay una alteración, extracorpuscular a nivel periférico que le va a condicionar una destrucción. Según dónde ocurra el hemólisis, puede ser dentro de la vasculatura intravascular o dentro de la vasculatura o extravascular, fuera de los vasos sanguíneos, según el mecanismo inmune, muy importante también, inmune o no inmune. Entonces, muchas de las condiciones hereditarias, las que vienen a ser congénitas, son intracorpusculares. Por ejemplo, la esferocitosis hereditaria y una alteración de la membrana son intracorpusculares. Los adquiridos que nos toca el día de hoy, la mayoría son extracorpusculares y la mayoría de los procesos inmunes es extravascular y es adquirido. El tema de hoy, el tema que nos trae esta reunión, es una anemia hemolítica adquirida, el cual va a estar relacionado con un mecanismo inmune y con un proceso o un mecanismo de acción extravascular. Las causas de hemólisis tenemos en la parte superior de extrusión extravascular, hay varias causas, y la extrusión intravascular. Dentro de la extravascular tenemos también intrínseca o corpuscular, o extrínseca o extracorpuscular. Extravascular podemos tener hemoglobinopatías, defectos de membrana, deficiencias de enzimas. Extrínseca, hiperexplenismo como ejemplo, que nos va a dar una extrusión extravascular. Intravascular, anemia hemolítica microafiopática, reacciones transfusionales, infección, hemoglobinuria paroxística prima, hemoglobinuria paroxística nocturna, que nos llevan a este tipo de anemia. Entonces, nuevamente tenemos una serie de causas de anemias autoinmunes, hemolíticas congénitas, coagulación intravascular diseminada, anemia hemolítica inducida por droga, hemólisis relacionada a transfusión, existen varias condiciones. El tema que nos trae acá es una anemia hemolítica adquirida, en particular una anemia hemolítica inmune, que son las adquiridas. ¿En qué clínica nos va a traer esta anemia hemolítica? Palidez e ictericia, dolor óseo abdominal, esplenomegalia, hepatomegalia, orinas oscuras, cálculos biliares, insuficiencia renal aguda. Dentro de esta gama de signos y síntomas clínicas que tenemos, palidez e ictericia aparece en un 80-90%, hepatomegalia más o menos en un 30%. Nuevamente, palidez cutánea en cosas internas, ictericia, viseromegalia, endomegalia, puede haber úlceras cutáneas, puede haber fiebre. ¿Qué criterios de laboratorio tenemos en un frotis periférico? Reticulocitosis, esferocitos, policromatofilia, poiquilocitosis. Tenemos en la parte superior un frotis de sangre periférica, donde vamos a ver el linfocito, ve glóbulo rojo normal. Vemos que este linfocito, que el glóbulo rojo normal es más o menos el tamaño del núcleo del linfocito. Este es para tener, para comparar el halo claro del glóbulo rojo, que debe ser un tercio de todo el glóbulo rojo, y vemos un reticulocito con esta coloración, que es un poco más grande que el glóbulo rojo normal, y no tiene ese halo. Estos dos no tienen ese halo. Y esto se debe a que son redondos, más grandes. Este halo se da porque es una forma bicóncara. Entonces, esta es lo que también se llama como policromatofila, policromatosis, que podemos ver dentro de una lámina periférica. Si lo coloreamos con azul de metileno, vamos a ver los reticulocitos, que son estos, que vendría a ser uno de estos, el cual tiene ribosomas, y estos ribosomas se colorean con este azul, y uno lo puede ver al microscopio. Entonces, estos de acá viven normalmente, deben ser uno a dos por ciento, o sea, que hay como diez células de veinte, más o menos de cincuenta por ciento, treinta por ciento, solo en esta gráfica. Normalmente debe haber uno a dos por cada cien. Los esferocitos, ya vamos a ver más adelante por la patogenia que se produce, se vuelven redondos, no tienen ese halo claro. Entonces, podemos encontrar microesferocitosis, macroesferocitosis, que es una ayuda para el diagnóstico de anemia, de anemia hemolítica. Lo mismo de esferocitos, miren la gran cantidad que tenemos de esferocitos en esta lámina, solamente en ver que no tienen el halo claro como las dentro de este glóbulo rojo. Son hipercrómicos, todo está de un color medio rosado oscuro, más rosado oscuro. Igual, tenemos acá los microesferocitos, e incluso encontramos un glóbulo rojo nuclear. Este es policromacia o policromatofilio, vemos un glóbulo rojo mayor del tamaño normal y con un color medio celeste a su lado, o sea, en una anemia hemolítica, los reticulocitos es lo que empieza a producir, ya que normalmente tiene, estos reticulocitos normalmente viven un día, pero al haber destrucción, aportamiento de estos glóbulos rojos, la médula oscura empieza a producir mayores cantidades y salen más rápido a la sangre periférica, viviendo dos, tres, tres días y medio, y podemos encontrarlo en un frotis. ¿Y cómo los reconocemos? Un poco más grandes que lo normal, de un color medio celeste, azulado, el cual vamos a considerarlo como reticulocitos. Si le hacemos la coloración de azul metileno, vamos a poderlo distinguir mejor. ¿Qué criterios de laboratorio tenemos? Como esta destrucción de glóbulos rojos se va a dar, va a aumentar la bilirrubina indirecta, primero el grupo, al destruirse el glóbulo rojo va a salir la hemoglobina, va a salir el grupo E, se va a convertir en biliverdina, en bilirrubinas indirectas, y por eso lo encontramos aumentado, deshidrogenas de aláctica, esta hemoglobina se va a unir a la haptoglobina y la va a disminuir produciendo ausencia o disminución de haptoglobina. Todo esto podemos encontrar en una anemia hemolítica cualquiera, de cualquier tipo. Pero si ya hacemos el test de Kuhns directo, es positivo, ya nos estamos enfrentando a un proceso inmune. La hemociderinuria podría ser si es que el hemólisis es intravascular. Entonces, ¿qué es el Kuhns? El Kuhns positivo. El Kuhns, en la fisiopatología de la anemia hemolítica, existen anticuerpos que se van a pegar al glóbulo rojo. Estos anticuerpos van a estar pegados al glóbulo rojo y este anticuerpo va a ser reconocido por un macrófago que esté en el vaso o en sangre periférica y lo va a favocitar o destruir. Entonces, nosotros con el Kuhns lo que queremos es verificar este anticuerpo, que este anticuerpo esté presente en el glóbulo. Entonces, se lava esta sangre del paciente, se encuentra solo lo que es los glóbulos rojos, se va a enfrentar a una antiglóbulina humana y nos va a dar, y si es que están presentes estos anticuerpos, se van a ver grumos, el cual va a ser positivo. Entonces, el Kuhns directo es el brazo superior o la parte superior, el cual nos va a decir si es positivo o si se forma. El indirecto, que no lo vemos mucho en una anemia hemolítica autoinmune, no se suele pedir mucho, más se utiliza en anticuerpos que van a reaccionar con el glóbulo rojo en una transfusión sanguínea, son estos los anticuerpos que están en el suero. Se saca solo el suero del plasma, se vuelve a colocar un glóbulo rojo sin anticuerpos, se van a pegar este anticuerpo, este glóbulo rojo, más la antiglobulina la antiglobulina humana y ahí se van a unir y va a salir, va a dar positivo o negativo. Pero la función o el objetivo del test de Kuhns indirecto es buscar anticuerpos en el plasma. Y del Kuhns directo es anticuerpos en la membrana del glóbulo rojo. Y esto es muy frecuente en una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos que van a estar pegados en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, las pruebas que nos van a orientar a una anemia hemolítica son cuatro principales para decir es una anemia hemolítica autoinmune. Los citos aumentados, la minirubina indirecta aumentada, la DHL aumentada, la autoglobina disminuida. Son cuatro exámenes que uno debe solicitar y que no son pruebas de laboratorio muy complejas. Hemociderina en orina, hemoglobina en orina, si la hemolítica es intravascular. Pero con estos cuatro yo puedo determinar que es una anemia hemolítica. Si tengo el aumento de la deshidrogenasa láctica y la autoglobina baja tengo una sensibilidad de un 95% de que eso sea una anemia hemolítica. volviendo a la clasificación de las anemias hemolíticas tenemos hereditarias y adquiridas. Este es un buen algoritmo en el cual me divide y son adquirido congénito y de acá desde el adquirido que es nuestro tema vemos si es inmune, no inmune y en el caso del inmune tenemos anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, puede haber por inmunocomplejos y en el no inmune producido por angiopatía tipo PTT, hipertensión arterial maligna, CID o por una valvulopatía por ejemplo una prótesis valvular me puede producir destrucción de estos glóbulos rojos produciendo una anemia hemolítica no inmune y solo es por el pasaje y por este cuerpo extraño que está en el cuerpo. También puede ser el no inmune por esplenismo, también por daño corpuscular, hemoglobinuria paroxística anotónica. Entonces, el tema es una anemia hemolítica adquirida el cual debemos realizar un test de CUNS para saber si es inmune o no inmune y si es inmune tenemos que saber si es por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. ¿Quién me va a dar eso? El anticuerpo caliente reacciona contra contra la inmunoglobulina IgG que se llama caliente porque la destrucción se da a temperatura corporal 37 grados por anticuerpos fríos la inmunoglobulina que va a estar pegada a ese anticuerpo que va a estar pegado al glóbulo rojo es IGM y se reaccionan en temperaturas por debajo de 25 algunos consideran 20 grados entre 5 a 15 grados hay una destrucción. Es no inmune buscar otro si tiene vaso grande si hay un si hay si hay una hemoglobulinuria nocturna o si hay una microangiopatía o macroangiopatía entonces dentro de las adquiridas inmunes no inmunes como ya lo comentamos de los inmunes aparte de la DHL de la milirubina indirecta elevada de la reticulocitosis de la atoglobina baja el criterio que me dice que si es inmune o no eso es un punto directo eso es básico eso es lo que debemos lo que debemos solicitar en un paciente que sospechemos de una anemia amolítica para saber si es inmune o no inmune y de acuerdo a eso me va a dirigir al tratamiento dentro de los de los inmunes tenemos el autoinmune el aloinmune y por fármacos el autoinmune es producción de los anticuerpos por el propio por el propio cuerpo se cree que por una alteración del sistema inmune probablemente un virus que entró y que fue controlado pero el cuerpo por mimetismo no lo reconoce y empieza a producir anticuerpos que podría ser IgG y estos anticuerpos se van a unir al glóbulo rojo pensando que la membrana del glóbulo rojo está este virus o está esta partícula de virus van a ser presentados los macrófagos y lo van a destruir el aloinmune es una transfusión de glóbulos rojos que va a haber una destrucción contra esos anticuerpos los medicamentos funcionan como un autoinmune producen apté no se pegan al glóbulo rojo sus partículas y producen obviamente el más frecuente es el autoinmune finalmente la prueba de curso antiglobulina directa el punto directo el glóbulo rojo con los anticuerpos el glóbulo rojo se van a pegar estos anticuerpos no deberían estar acá en anticuerpos calientes es IgG en anticuerpos fríos es IgM y se van a unir con un suero de cumsa antiglobulina lo que va a hacer es juntar a estos y aglutinar y esto me va a decir la positividad igual lo mismo los glóbulos rojos los anticuerpos se unen un antisuero si lo junta y en este anticuerpo y lo va a aglutinar nosotros lo vemos como grumos y decimos un directo positivo y el paciente con una anemia hemolítica autoinmune el 97 98% me va a hacer esta positividad y lo voy a determinar como una anemia hemolítica o directo positivo dentro de los anticuerpos calientes que son por IgG anemia hemolítica anticuerpos calientes por IgG vamos a tener dos causas primaria puede ser un lupus eritematoso sistémico una leucemia linfática crónica o secundaria secundaria es idiopática no tenemos una causa entonces más o menos la mitad es primaria y la mitad es secundaria dentro de las primarias tenemos las conectivopatías los medicamentos también me pueden llegar a producir este tipo de anemia por anticuerpos fríos IgM es el anticuerpo que va a producir este este IgM tiene varios sitios de unión tiene cuatro valencias que se va a unir a estos glóbulos rojos y se va a activar en temperaturas frías entre 5 a 15 grados centígrados puede ser una hemoglobinuria por frío neumonías antípicas síndromes poliomal es más neumonías frías es un poco de la epidemiología de toda la anemia hemolítica autoinmune la incidencia de anemia hemolítica autoinmune en general tanto caliente como frío de 100 a 300 por millón por año la prevalencia 170 por millón más o menos 1 por 6 mil de todos estos el 70 a 80% son por anticuerpos calientes tengo un 20 a 30% que es por anticuerpos fríos y la mayor proporción de anemia hemolítica autoinmune es por anticuerpos calientes y en algunas condiciones seleccionadas la prevalencia de anemia hemolítica es de esta manera los pacientes con leucemia limpática crónica me van a ser el 11% de todos los pacientes con leucemia limpática crónica me van a ser anemia hemolítica autoinmune en un lupus eritematosistémico 10% post-trasplante 4 a 6% y en un linfoma no cóclic en general 2 a 3% es decir si yo encuentro en un paciente una leucemia limpática crónica un décimo de esos pacientes me van a ser anemia hemolítica autoinmune y si por el contrario yo encuentro un paciente con anemia hemolítica autoinmune el 50% va a tener la mitad va a tener una de estas causas que hay que buscar para saber el tipo de hemólisis los anticuerpos que ya estábamos hablando cuál es caliente cuál es frío cuál es inducido por drogas para tener para tener en cuenta quién produce una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes IgG y podría ser el complemento pero IgG es lo que lo que debemos buscar inducido IgG o complemento enfermedad aglutidina frías anti C3 esto el la IgM se une al al glóbulo rojo produce una se activa toda la castada de complemento y lo que vamos a encontrar con un IgM este es anemia política por anticuerpos fríos enfermedad por aglutidina fría se une este IgM al glóbulo rojo y en temperaturas frías activa el complemento y destruye al glóbulo rojo y ese ese C3 se libera es lo que se captura y es positivo en un paciente con enfermedad por aglutidina fría con globinuria parocística fría también vamos a encontrar el C3 positivo usualmente este es el de mayor porcentaje de tres cuartas partes luego lo sigue anemia hemolítica por anticuerpos fríos más o menos 15-20% y un poco de lo demás otra cosa es importante el glóbulo rojo tiene unos antígenos en su membrana no solamente es el sistema RELSUS el ABORH sino tiene otros entonces con anemia hemolítica autoinmune el blanco de este el blanco de este anticuerpo IgG que se va a unir es el RH o licoforinas antígenas son varios que tienen la opción de este anticuerpo IgG de unirse a esta membrana del glóbulo rojo una enfermedad por aglutininas frías anemia hemolítica por anticuerpos fríos solo el antígeno y grande hoy las drogas se unen al RH y la hemoglobinuria paroxística fría al antígeno también podemos tener en anemia hemolítica autoinmune no solo IgG puede ser raramente IgA o IgM pero hay que tener presente siempre una anemia hemolítica autoinmune que la primera posibilidad tres cuartas partes es caliente y en la prueba me va a decir si es IgG IgM o C3 o IgA usualmente si me dice IgG y C3 es caliente si no tengo IgG y solo tengo C3 es anticuerpo frío el otro punto a lo inmune reacciones transfusionales enfermedades hemolíticas recién nacido podemos tener una transfusión viene con todos los anticuerpos esos anticuerpos se pegan en los glóbulos rojos y hay una destrucción por medicamentos hay hay varias hipótesis o varios mecanismos absorción la droga esta molécula una de las moléculas de la droga se pica en la membrana del glóbulo rojo y los anticuerpos van a reaccionar no lo van a reconocer y van a producir una hemólisis extravascular puede ser penicilina cefaloforina estrictomicina tetraciclina por medicamentos entonces la metildopa se une a la membrana del glóbulo rojo y actúa como anticuerpo en la penicilina el fármaco hacer que el anticuerpo venga y se une a ese fármaco y también se presente a los monocitos y se han destruido nuevamente para la para el diagnóstico tenemos que solicitar el cultirecto también me puede salir IgG IgG por fármacos anticuerpo dependiente de la droga complejo y inmune la droga se pija en la membrana del glóbulo rojo y estimula la producción de anticuerpos y tenemos los diferentes fármacos que nos pueden producir entonces la anemia hemolítica por anticuerpos formados por el procedimiento autoinmune el cuerpo los está produciendo en la anemia hemolítica autoinmune el cuerpo produce estos anticuerpos es el de mayor presentación que tenemos anticuerpos calientes a temperatura corporal anticuerpos fríos entre 4 a 25 grados se produce la hemólisis usualmente se producen extremidades donde tenemos temperaturas más bajas primaria o idiopática entre un 50 a 60% secundarias enfermedades autoinmune sanitarias neoplasias hematológicas medicamentos pero la mitad más o menos primaria o idiopática la mitad secundarias a otro el género femenino es más frecuente da pico entre los 20 a 40 años podemos encontrar fiebre malestar general inferencia visceromegalia adenomegalia y hallazgos de la enfermedad de fondo usualmente un hemólisis produce destrucción de estos glóbulos rojos y el paciente viene amarillo viene histérico este es el mecanismo del hemólisis el anticuerpo se va a unir por su extremo variable al se va a unir al glóbulo rojo y por su extremo variable va a ser recto cuando el macrófago y el macrófago va a destruir o va a intentar destruirlo lo que va a producir el macrófago es un va a tratar de fagocitar y el fagocitar va a hacer que este glóbulo rojo se vuelva más rígido se vuelva más redondo si vale la palabra y ya no pueda pasar el sinusoide esplénico y se queda atrapado ahí donde va a ser destruido por los macrófagos del vaso o del sistema retículo endotelial el anterior era por en el en el tipo de IgG por anticuerpos calientes en el tipo de IgM por anticuerpos fríos este este IgM se va a unir a la hematía o a la membrana del glóbulo rojo va a activar la catada del complemento y va a producir una lisis de este de este de este glóbulo rojo y ahí es donde vamos a encontrar nosotros en la en la positividad el complemento o C3 en los mecanismos de la hemólisis va a ser un secuestro esplénico van a fagocitar esos glóbulos rojos sensibilizados por eso que el tratamiento de una anemia hemolítica autoinmune es una esplenectomía como segunda o tercera línea actualmente anticuerpos calientes puede ser idiopática o neoplásica anticuerpos fríos idiopática o neoplásica y tenemos uno por anticuerpos bifásicos que es muy raro que es muy raro el cual se activa a temperatura caliente y no lisa a temperatura fría entrando ya al tratamiento en el tratamiento ha ido cambiando un poco conforme han ido pasando los años pero a la cabeza seguimos teniendo la corticoterapia como tratamiento es de primera elección algunos están sugiriendo dar corticoterapia preenisona más rituximab que es un anticuerpo monoplonal y si es que me falla este tratamiento recién puedo pensar en esplendectomía incluso unos consideran para esplendectomía todavía administrar otros inmunosupresores este es un esquema que había encontrado 20 miligramos por kilogramo por día por tres días curso de metilprenisolona preenisona 1.5 miligramos bioral desde el día 4 y según las necesidades los estudios son amplios y algunos recomiendan o sugieren de 1 a 2 miligramos de preenisona la metilprenisolona actúa un poco más rápido el soporte transfusional cuánto es el corte de hemoglobina para poder transfundir es difícil también algunos consideran 7, 6 depende de la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente depende de la edad que tenga el paciente depende de la función cardíaca previa que tenga el paciente entonces la clínica es mandatoria el corte que encontrado que se sugiere puede ser puede ser 5 5 6 o 7 pero depende de la clínica en este tipo de hemólisis si es agudo si es abruptamente la hemoglobina va a bajar rápido y va a haber descompensación hemodinámica el cual va a necesitar tratamiento tratamiento contra fusión si el paciente viene con una hemoglobina 9, 10 caminando algo histérico ya no le doy nada endovenoso solo le dejaría preenisona y la otra posibilidad que tengo es preenisona más un anti-CD20 tipo rituximab y si ya me falla todo esto le agrego un inmunosupresor tipo micofenolato y si me sigue fallando al cabo de 6 meses 7 meses puedo pensar en una esplenectomía si es muy abrupto podría ser la esplenectomía antes podría ser muy agudo o muy severo y me falla todo ayudarme con inmunoglobulina tratando de rescatar al paciente la idea de esplenectomizar y dejar al final es que como son mecanismos inmunes a veces se resuelven espontáneamente o a veces aparece en una enfermedad es la punta del iceberg de alguna enfermedad y se controla tratando la enfermedad esplenectomía por refractaridad al tratamiento con esteroides inmunosupresión siempre acaso esplenectomía ciclofosamida a satioprina como alternativa si tengo fracaso a la terapia puedo dar globulina danasol micofololato anófonos clonales reducción a 375 miligramos por metro cuadrado endovenoso semanal luego ¿cuánto considero refractario a un paciente a corticoides? se recomienda refractariedad luego de 3 semanas si después de 3 semanas no he logrado respuesta con el corticoide lo considero refractario el tratamiento con corticoide tiene muchos efectos adversos y esa es otra de las preguntas que siempre nos hacemos ¿hasta cuándo le damos? ¿qué tiempo le damos? ¿cómo le damos? usualmente la dosis es de 1 a 2 empieza con 1 que ya es bastante dar 60, 70, 80 miligramos a un paciente por 3 semanas y luego se hace el taperismo la disminución progresiva si es que ha ido bien si es que ha ido mal le empiezo frenizona y si me va mal la segunda tercera semana debería agregar el rituximab este es un algoritmo donde tenemos con un anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes el corte acá es 7 y qué tan severo es si es menor o mayor de 7 si es mayor de 7 buscar causas secundarias si hay recuperación causas secundarias si es que tenemos un tumor una leucemia linfática crónica si se recupera después de 2 a 3 semanas empezamos empezamos a retirar la frenizona y a monitorearlo si no se recupera hay que revaluar agregar otro tratamiento o agregar el rituximab esta es una publicación del BLAD del 2010 donde me decían si es que es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos C3 lo que se da como tratamiento no perdón este es para ver qué exámenes realizar por anticuerpos fríos hacemos un aspirado de medula O una biopsia de hueso si es por anticuerpos calientes IgG más C3 hacer un buen examen en una historia buscar causas causas secundarias el tratamiento de anemia hemolítica autoinmune fría sobre todo si la temperatura es lo que nos hace la destrucción es tratar de elevar esa temperatura para que no se produzca esta destrucción dentro de algunas prevalencias para tener para tener en cuenta anemia hemolítica por anticuerpos fríos tenemos a la gamapatía IgM todos son por anticuerpos fríos en una LLC 87% tumor sólido dos tercias de las partes lupus eretematoso casi casi todos son anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes en el tratamiento de anemia hemolítica autoinmune primario como ya hemos comentado esteroides esplanetomía asatioprina alta sócida de ciclofosamida por anticuerpos fríos alejarse del frío protección del frío podemos utilizar rituximab podemos utilizar eculizumab podemos utilizar pero una de las de las medidas más sencillas si la destrucción está dando por temperaturas bajas es aumentar la temperatura si persiste con eso puede utilizar rituximab o algún inmunosupresor ok esa es la última diapositiva si tuvieran preguntas comentarios por favor doctor en el caso de los que son causados la hemólisis por los parásitos que nosotros también cuentan dentro de los síndromes hemolíticos extracorpusculares ok el parásitos como malaria como babiosis que ingresan y van a destruir estos glóbulos glóbulos rojos sí son lo que van a hacer es por 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 ocupar van a entrar y van a destruir sería una destrucción intravascular porque es en la vasculatura y sería extracorpusculares o extrínseco porque es es un un parásito es algo externo que lo está destruyendo y si la pregunta es si es intracorpuscular o extracorpuscular es extracorpuscular y si es intra o extravascular sería extravascular porque intravascular perdón porque es dentro de la vasculatura doctor buenas tardes quería preguntarle usted mencionó que una posible que qué tipo de virus podría ocasionar este tipo de hemolítica dentro de las causas de 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 los virus tenemos al VIH tenemos hepatitis C eso puede eso puede puede llevar a una a una a una hemólisis lo que pasa que el que el que el VIH o o la hepatitis C nos va a producir un un mecanismo inmune el cuerpo va a tratar de destruir a estos a estos virus y al tratar de destruir a estos virus al tratar de destruir va 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 a ser a veces como un mimetismo pensando que este virus va a empezar a a destruir a los glóbulos rojos va a reconocer a estos como extraños y los va los va a destruir o puede producir que los linfocitos B produzcan anticuerpos tipo IgG y GEM que se van a pegar a estos glóbulos rojos y luego los macrófagos los van los van a destruir idiosincrásicamente cualquier virus puede hacer ese mecanismo y y producir que el linfocito B o células plasmáticas ya no lo reconozcan como propio al glóbulo rojo y empiezan a producir estos anticuerpos que se van a pegar contra estos glóbulos rojos y van a ser destruidos y eso sobre todo si tengo una anemia hemolítica tengo que pensar en VIH y virus de hepatitis C con más frecuencia si me dicen cualquier virus sí pero no vamos a buscar todos los virus los más frecuentes VIH y virus de hepatitis C muchas gracias doctor tenía otra otra una curiosidad cuando doctor bueno tenía una curiosidad en el caso como última medida se haga la esplenectomía entonces ¿cómo se supliría la función del vaso la función de ¿en dónde se destruiría los glóbulos rojos ya? ¿cómo se supliría esa función? el vaso su función del vaso es un sistema hematopoyético produce un anticuerpo produce destrucción de es un sitio de hematopoyético donde dentro de de los de las bacterias por eso cuando se destruye el vaso el sistema inmune baja porque ya no tenemos anticuerpo ya no tenemos los canales de estas pescas pladas luego el glóbulo rojo pasa siempre en su circulación por estos por estos canales de esplénicos es como un mecanismo para destruir estos glóbulos rojos que están que se van haciendo mayores si saco el vaso el sistema inmune me disminuye a ellos los tengo que les tengo que dar unas vacunas al dinero de un poco casi a cierto tiempo si saco el vaso el glóbulo rojo ya no va a tener y por ejemplo una ferocitosis hereditaria también el tratamiento es sacar el vaso y el glóbulo rojo circula ya no hay problema no hay destrucción de este glóbulo rojo por el vaso entonces ¿quién va a suplir eso? los otros sistemas hematopoyéticos tipo el hígado o la médula ósea o el pulmón pero no van a ser tan efectivos como el vaso entonces el tratamiento de de un de una anemia hemolítica autoinmune puede ser eso como tercera cuarta línea es una esplenectomía ya no va a haber donde destruirlos en este sistema hematopoyético que es el más grande que ocurre esto entonces ¿qué va a pasar? los otros órganos van a tratar de destruir pero no va a ser lo mismo va a ser en un mínimo nivel a veces se ha reportado que en el hígado otra vez se está destruyendo pero es muy raro entonces los glóbulos rojos van a seguir circulando y digamos que ya no van a ser destruidos tan efectivamente una vez que llegan a los cuatro meses pero igual los pacientes se recuperan y sin el vaso hay mucha gente que no tiene mayor problema solo tienen que aplicarse sus apoyas a la neumococo a hemófilos y meningococo cada vez mucho tiempo muchas gracias doctor doctor buenas tardes disculpe una consulta ¿se me escucha? sí claro buenas tardes mi consulta respecto si en la anemia hemolítica adquirida hay predominio por el este por la por la hemólisis extravascular o la intravascular extravascular en una anemia hemolítica autoinmune adquirida la mayoría es extravascular en una adquirida la mayoría tenemos el HPN que es intravascular en una anemia hemolítica adquirida luego tenemos la alfa talasemia en un síndrome mielodisplásico que también es intravascular esos dos tenemos que nos pero la mayoría es extravascular todos estos anemia hemolítica en un anticuerpo caliente es extra extravascular son destruidos y son pavocitados por el vaso pavocitados en el vaso una otra pregunta clínicamente estos pacientes vienen con anemia vienen con intericia usualmente son jóvenes no necesariamente pero usualmente son pacientes jóvenes en el nivel de hemoglobina depende del grado usualmente vienen entre 7 a 10 son menos de 7 son mucho más severos y vienen con una intericia marcada realizar las pruebas de anemia hemolítica si vemos que es un hemólisis hay que realizar el cúmus esto nos va a definir si es inmune o no inmune si es inmune hay que iniciar cortipoides rápidamente si la hemoglobina la hemoglobina está por debajo de 7 de 6 de 5 y hay descompensación hemodinámica hay que transfundir hay que transfundir la sangre si dime dime en alguna en alguna de las ocasiones una persona que presente anemia hemolítica pero en el test de cúmus no ha salido no ha salido positivo se le debe realizar alguna biopsia o aspirado medular o requiere de algún otro examen es una pregunta si es una anemia hemolítica autoinmune hay un 97% que va a ser con directo positivo si es si me sale negativo que es raro pero puede puede pasar en 3% hay que mirar bien la lámina periférica y ver microesferocitos si sigo sospechando de que es una anemia hemolítica autoinmune hay que mirar bien y ahí debe haber microesferocitos y dar tratamiento con corticoide que eso en un 70-90% el corticoide me va a mejorar porque si es con negativo si es con negativo podría ser una por ejemplo una valvulopatía o una prótesis valvular entonces el corticoide no me va a ayudar ahí entonces eso es eso es lo primero pero mirar la lámina periférica existen pruebas especiales que no las tenemos que por citometría de flujo para ver si esos anticuerpos están pegados ahí realmente porque lo que lo que sucede es que el punto directo es positivo cuando hay más de 200 300 moléculas de estos anticuerpos cuando hay entre 50 y 200 no suele ser positivo pero la mayoría de anemias hemolíticas de autrimones tienen 300 500 1000 de estos anticuerpos por eso el 97% si es negativo tengo que mirar la lámina periférica y si me mejora es un anemias hemolíticas de autrimones ahora ¿cuánto hacer aspirado y biopsia de hueso? una anemias hemolíticas por anticuerpos calientes no se debe realizar por anticuerpos fríos sí porque puede ser una gamapatía o un linfoprolijativo ahí sí debería realizarlo aspirado biopsia de hueso solo solo si es por anticuerpos fríos estoy en la obligación de realizar una biopsia por anticuerpos calientes no es necesario y si me sale negativo el PUNS tengo que tratar de ver si es que veo la lámina periférica le doy tratamiento y con eso me confirma de que ha sido una anemia hemolítica de autrimones que está mejorando gracias doctor ok dime David buenas tardes doctor una pregunta general bueno normalmente llega el paciente un paciente por ejemplo que tiene en este caso una anemia hemolítica bueno pero no no lleguemos a ese punto o sea viene un paciente porque tiene intericia podrían ser muchas cosas no estamos en la selva podría ser una malaria o algo pero en qué momento el paciente llega a ser derivado del médico general al hematólogo para ser estudiado en qué punto del estudio del paciente o directamente deberían derivarlo a un hematólogo yo pienso que la primera la primera posibilidad es ver el grado de anemia porque el paciente está llegado con dos con tres ya es inevitable poder controlar en un centro primario si vale la palabra si el paciente llega caminando que también vienen con ocho nueve algo hictérico de repente iniciarle su corticoide pero se tiene que confirmar con un gums por lo menos porque viene un paciente hictérico y tiene una hemoglobina nueve milirrubina indirecta en ocho y a la octoglobina cero la octoglobina tampoco no es fácil conseguirlo te digo esta es una anemia hemolítica como sé si es inmune o no inmune es el cums por decir el paciente siempre vivió con quince esto es algo que lo ha adquirido y debe ser algo inmune porque porque las porque las otras causas usualmente viven con nueve entonces si estoy lejos le puedo iniciar un poco de corticoide como para que para mejorar y enviarlo porque el cums es fácil si el cums ya me sale positivo y sé que es una anemia hemolítica autoinmune ya empiezo corticoide y ahí ya empezando el corticoide lo derivo con el hematólogo si no tengo el cums tendría que derivarlo para que le hagan el cums y ahí lo vea hematología si es una hemoglobina baja incluso llega hasta UCI y ahí ya le transfundan y esto todo es más complejo hubo un paciente que tuvo 2.3 no mejoró con nada y terminó falleciendo se le hizo de todo se le dio de todo lo que teníamos hace como 7 años me parece que fue le dimos rituximab vinodoglobulina se estaba pensando hacer el intercambio plasmático pero eso eso ahora no tiene un buen nivel de evidencia el paciente falleció antes de hacerlo antes tenía más evidencia ahora es menos el intercambio plasmático ahora las guías recomiendan es que no no ayuda no ayuda si mi paciente no responde con nada podría pensar en hacerles pero el intercambio plasmático se necesita más cosas como un flujo que no son mayor hay que vienen esas máquinas para hacer plasmapélicis usualmente es difícil que lo toleren no hay más preguntas gracias por su atención ya nos vemos hasta la próxima me parece que tengo el 30 o 31 muchas gracias a todos igualmente gracias 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 gracias